¡Libertad! 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 Desde CGT, los compañeros y compañeras de CGT, hoy estamos contentos por la libertad de Laura, sobre todo también estamos muy contentos por la solidaridad que se ha generado. Y porque vemos que realmente en la calle hay un foco de resistencia. El problema no somos nosotros, el problema son los que están llevando a la gente a una situación desesperada, de desempleo, de crisis, de precariedad, y creemos que hay que actuar para cambiar el modelo de sociedad. Eso es lo que está en juego y eso es lo que nos preocupa, que haya mucha gente que cada vez piensa más para su cuenta, que se autoorganiza, que se manifiesta, que toma las calles, que se ponen únicamente una manera pacífica además, aunque intenten congarnos el sonido de los violentos además, pero cada vez hay un movimiento más fuerte. ¿Qué están provocando ellos? Los antisistemas. Laura fue detenida casi un mes más tarde de las movilizaciones convocadas con motivo de la huelga general del 29 de marzo. Ese día las organizaciones anarcosindicalistas de Barcelona convocamos varios actos y ella participó activamente en ellos. Y ha sido encarcelada injustamente por representar un símbolo, un peligro potencial de lo que podía ocurrir. Es decir, los poderes cuando han visto que había una respuesta al marzo de los sindicatos institucionales el día 29 de marzo, con una manifestación multitudinaria, con un gran piquete, etc., etc., pues han cogido un chivo expiatorio. La razón que tenían era puramente política, es decir, intentar criminalizar a las organizaciones anarcosindicalistas, en este caso a CGT, y la tomaron como cabeza de turco. Ha sido un rehén durante 24 días en prisión con una construcción de una acusación que no se sostiene y injustamente encarcelada. ¡Viva la libertad! ¡Viva! 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 ¡Ay, Dios! ¡Vamos a estar de menos, Dios mío! ¡Mucho! Bueno, vamos a casa. No, la verdad es que voy a ir a casa, amb els meus companys i companyes a la CGT, i avui és el nostre moment, el moment de tots nosaltres i l'únic que em ve de gust és estar amb la meva gent, la meva família de sang i la meva família de cor, que és la CGT. Fica, me'n vaig cap a casa. ¡La vinga! ¡La vinga! ¡La vinga! ¡La vinga! Hoy es un día, entre comillas, feliz para nosotros porque ha salido de la prisión, pero evidentemente los cargos que se me imputan son muy desproporcionados a los hechos que tuvieron y creemos que lo que han intentado ha sido criminalizarnos y apremorizarnos, pero el resultado es precisamente el contrario. Es decir, la solidaridad que se ha generado, la resistencia, el hecho de que esto haya trascendido a la CGT, el que mucha gente, tanto el Movimiento 15M, otras organizaciones, ciudadanos en general, se hayan movilizado para su libertad, creemos que ha sido fundamental para que hoy esté en la calle y para que la gente conozca esta injusticia. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!